Omani García 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 Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro como una mano Lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me paro en taxi Yo, 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 yo me paro en taxi Ella está por un ensinante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paro en taxi Yo, 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 yo me paro en taxi Yo, 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 yo me paro en taxi No me importa si es casada Yo no quiero que sea solo para mi Yo, yo, yo me paro en taxi Yo, 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 yo me paro en taxi Yo, yo y yo, yo no puedo Yo, 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 yo me paro en taxi Yo, yo, yo me paro en taxi Yo, 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 yo Que chula, luna